¡Un, dos! Construí tu cama, trabajabas banal por banal, mientras descansabas, me equivoqué, me equivocabas, mientras te amabas, poquito a poco me aniquilabas, y te sentías, abeja reina, que adicionabas, abeja reina, una condena, abeja reina, lloro y cena, y yo lo sabía, abeja reina, vendía mi vida, abeja reina, contando el arte, abeja reina, lo que quería. ¡Un, dos! El amor, mi querida señora, no nada se compra. Y te sentías, abeja reina, que adicionabas, abeja reina, una condena, abeja reina, lloro y cena, Y yo no sabía, abeja reina, vendía mi vida, abeja reina, contando el arte, abeja reina, lo que querías. ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde estarás, amor? ¿Quién te dará de cenar? ¿Quién te comunicará, abeja reina? ¿Dónde estarás, amor? ¿Quién te comunicará, abeja reina?